Hola, Namaste, soy Swan Lan. Bienvenida y bienvenido a esta clase de Hatha Yoga Suave para liberar el estrés. Es una clase que ha sido diseñada para las vacaciones. Es parte de la rutina Slow Life. Es un calendario de 28 días de clases tranquilas que hemos creado en Swan Lan Yoga Studio, mi plataforma de yoga online. Si te gusta esta clase y quieres seguir practicando conmigo y con los mejores profesores de yoga y meditación, te invito a descubrir mi plataforma. Te dejo el enlace aquí en la descripción. Y empezamos la clase. Hola, Namaste, bienvenido y bienvenida a Can Perras. Aquí estamos en medio del campo. Hemos escogido este paisaje, este lugar, porque son las clases de verano, las clases del mes de julio. Muchos de vosotros, si estáis en el hemisferio norte, estaréis en pleno verano, es el momento de estar ahí fuera disfrutando del sol. Hemos celebrado el sol el mes pasado y quizás estarás de vacaciones durante el mes de julio. Entonces hemos escogido unas clases para liberar. Liberar estrés, liberar toxinas, liberar la mente, liberar caderas. Muchos temas para que puedas disfrutar de estas clases al aire libre y disfrutar sobre todo de tus vacaciones. En esta primera clase estoy con Raquel, la conocéis, está en varias clases de estudio online y programas también. Vamos a hacer una clase que se llama Mindful Yoga. Yoga con atención plena. Es una clase para liberar el estrés. Asociamos mucho el tema del mindfulness, de la meditación mindfulness y de la actitud mindfulness con el tema de la gestión del estrés. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar la actitud del mindfulness, quiere decir, la atención plena está presente en cada momento para hacer nuestros movimientos de yoga y para hacer asanas y sobre todo para respirar también. Hemos escogido una citación de John Kabat-Zinn, que es un poco el fundador del mindfulness desde el punto de vista de la reducción del estrés y que dice en su artículo Mindful Yoga Movement and Meditation. Entonces, yoga con atención plena, movimiento y meditación. El Mindful Yoga consiste en una actitud específica y una disposición atenta que traemos a nuestra práctica, tanto en la histeria como en nuestra vida cotidiana. Esa capacidad elegante de prestar atención, momento a momento, sin juzgar, esto es un criterio importante, sin esfuerzo, esto nos cuesta más, a cada una de las experiencias que vivimos. Para reducir el estrés y mejorar la salud, nos conduce a una sensación de bienestar, de eficiencia en el trabajo y de desarrollo espiritual continuo. Bueno, esto es como todo un programa, en una clase quizás no lo vamos a conseguir en una sola vez, pero sabes que esta clase se queda en replay en estudio online. Entonces empieza tu verano liberando el estrés, repite esta clase y no dudes luego a seguir con las otras clases de liberación y disfrutar del verano. Vamos a empezar con una pequeña meditación. Nos sentamos en el suelo. Si estás en la playa, si estás en un jardín o si estás en tu casa y que tienes algo para sentarte encima, como una toalla de playa, por ejemplo, o tu zafo de casa, siéntate encima y busca tu postura de meditación habitual, que hemos comentado en varias ocasiones. Nosotras aquí estamos con lo estricto mínimo, una esterilla de yoga y un poquito de sol que va a salir y el sonido de los pájaros. Cerramos los ojos y alargamos la espalda. Buscamos una postura cómoda y estable, erguida. Relajamos los hombros, los brazos, las piernas cruzadas. Escoge tu cruce de piernas, si prefieres en sukhasana, con los tobillos, las tibias cruzadas o siddhasana, con una pierna delante de la otra. Tiene que ser muy cómoda. Si estás sentado o sentada en tu zafo, tu cadera va ligeramente hacia adelante, las rodillas hacia el suelo. Si prefieres hacer esta meditación en una silla, asegúrate que tengas los pies en contacto con el suelo, sin cruzar las piernas y sin apoyarte tampoco en el respaldo. Lleva la atención hacia el momento presente, estés donde estés. Nosotras notamos la brisa, los sonidos de la naturaleza. Es muy difícil tener un silencio completo en este mundo. Quizás tienes suerte de estar como nosotras en sitio muy tranquilo. Pero si estás en una ciudad, no dejes que los sonidos de la calle te perturben y te distraen, te distraigan. Están ahí, ahí fuera. Y llevamos la atención hacia el cuerpo, la postura, esta postura cómoda y estable. Vamos observando un estado físico primero, dependiendo si estás haciendo esta práctica por la mañana o por la tarde, dependiendo si has dormido bien o si has tenido un día complicado, largo de trabajo o si estás de vacaciones. El cuerpo reacciona a los momentos de estrés, de la actividad intensa, de las emociones. Y es importante conectar con nuestro estado físico, darnos cuenta de lo que el cuerpo nos dice en este momento. En el mes de julio, cuando llega el mes de julio, el largo periodo de primavera de trabajo hace tiempo, de que tenemos muchísimas ganas de las vacaciones de verano, de tener una pausa, de hacer un break. Y aquí estamos, dándonos cuenta de quizás la acumulación de estrés que llevamos aquí dentro. Y solo por darnos cuenta, ya es el primer paso para liberarlo. Poco a poco llevamos la atención hacia el centro del pecho, notando las costillas que se paran, notando el pecho que se mueve. Suelta también la barriga, el abdomen, para que la respiración sea completa, sin forzar. No intentes cambiar nada tu respiración. Deja que sea una respiración natural. Solo a darnos cuenta y a llevar la atención hacia este punto, de manera instinta, solemos cambiar esta respiración. Observa cómo se mueve la caja torácica con tu respiración. Observa cualquier sensación relacionada con tu respiración. Cada vez que inhalas por la nariz tranquilamente. Y cuando exhalas por la nariz, vaciando el aire, notarás esta pequeña pausa cuando luego vuelves a inhalar. Y otra vez exhalas el aire. Cada respiración es única. O sea, cada inhalación está seguida por una exhalación. Y otra vez una inhalación. Y otra exhalación. No pierdas la postura erguida. Empezamos por la quietud del cuerpo. Una postura cómoda y estable para conseguir una quietud interior de la mente. Si la postura no es cómoda para ti, te recomiendo la próxima vez que repitas esta clase, reajustar tu asiento. Y probar otra vez a meditar una postura más cómoda. Y verás que no tendrás que preocuparte por tu cuerpo. Luego, llevas tu atención hacia tu respiración. Esta inhalación y esta exhalación, este va y viene de tu respiración. Inhala profundamente. Exhala por la boca suavemente. Inhala. Saca cualquier tensión y estrés por la boca. Inhala. Otra vez. Inhala. Y saca cualquier preocupación por la boca. Y saca cualquier preocupación por la boca. Junta las palmas de las manos delante del pecho. Y cantamos juntos y juntas tres veces el mantra. Inhala. OM 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 Ya es tu intención para esta práctica, conscientemente, con mucha atención, vas a dedicar esta práctica de yoga a liberar tu estrés, observar tu estrés, aceptarlo y poco a poco soltarlo. Abre los ojos, separa los brazos, vamos a respirar moviendo los brazos, inhala por la nariz, levanta los brazos, junta las palmas de las manos, exhala, baja las manos en el centro del pecho. Inhala, abre los brazos, alarga la cintura, exhala hacia abajo, las manos en el centro del pecho. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala, brazos arriba y mantén las manos juntas arriba. Exhala, te quedas arriba. Inhala, alarga la espalda. Exhala aquí. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala, giramos hacia la izquierda, vas a buscar tu rodilla izquierda con la mano derecha y te quedas. Inhala. Y exhala. Y ahora no controles tu respiración, quédate en esta torsión suave e intenta volver a una respiración natural y tranquila. En algunos momentos controlaremos la respiración y en otros momentos dejaremos que la respiración sea natural, suave, sin control. Sin perder la atención en el cuerpo, en la postura, nuestra presencia mental en este momento presente. Con los sentidos abiertos. Quizás puedes oír los pájaros. Y cambiar de lado. Cambiamos la torsión. Respira tranquilamente, sin forzar. Cambiamos las pautas. En las clases de vinyasa solemos controlar la respiración. Coordinar respiración con cada movimiento. En esta clase más de Hatha, de Mindful Yoga, controlamos los movimientos, controlamos nuestra presencia mental, nuestra atención. Pero intentamos dejar que la respiración sea más natural y tranquila. Volvemos al centro y nos ponemos en postura del niño. separamos las rodillas, juntamos los dedos gordos de los pies, frente en el suelo, estira los brazos hacia adelante, la frente en el suelo. Y respira aquí, conectando con tu respiración suave, notando el estiramiento en tu baja espalda, el pliegue de las caderas. Los brazos estirados, las palmas de las manos apoyadas con los dedos abiertos y respira aquí. Y buscamos la postura Gatas, manos y rodillas en el suelo. Rodillas al ancho de las caderas, reajustas si hace falta y las manos justo debajo de los hombros, las muñecas alineadas. Inhala, abres el pecho. Y hacemos el Gato Vaca, exhala, redondea. Ahora sí que controlamos y que coordinamos la respiración con el movimiento. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Enhala. Inhala. y exhala, estira los brazos hacia adelante en Anahatasana sin mover las caderas que están justo por encima de tus rodillas. Estira los brazos, palmas de las manos en el suelo, frente en el suelo primero y los que pueden, que tienen más apertura de pecho, pueden quizás bajar el mentón del suelo y el pecho. Y aquí una respiración natural y tranquila. Volvemos, caminamos las manos hacia atrás, volvemos, caminamos las manos hacia atrás, buscamos el primer perro boca abajo, manos bien apoyadas y levanta las caderas. Pedalea tu perro boca abajo, a tu ritmo. Camina las manos hacia atrás, hacia tus pies hasta estar bien apoyado o apoyada en tus pies. Los pies están delante de las caderas. Coge tus codos, dobla ligeramente las rodillas si hace falta y deja caer la cabeza. Los brazos. Puedes mover la cabeza haciendo sieno para asegurarte que tengas el cuello bien relajado. Y estamos respirando naturalmente otra vez. Y lleva la atención hacia el estiramiento que puedes notar detrás de tus piernas. El peso de tu cabeza y tus brazos que llevan el tronco hacia adelante y hacia abajo. Suelta las manos. Camina las manos en el suelo para volver a tu perro boca abajo. Piernas estiradas o dobladas. No importa. No buscamos posturas perfectas. Estamos más en la atención, en la observación. Y camina los pies hacia adelante. Dobla las rodillas y sube vértebra a vértebra. Hombros atrás y abajo. Quédate aquí en Tadasana con los pies separados. Cierra los ojos y conecta con la sensación de las plantas de los pies. Aquí estamos en el césped, en el exterior. El suelo no es tan plano como en casa, como en un estudio de yoga. Vas notando que algunos puntos están más apoyados que otros. Y buscamos el equilibrio de la postura de pie. Repartiendo el peso entre las dos piernas, entre los distintos puntos de las plantas de los pies. Si estás en tu casa no pasa nada. Vas notando la textura también de tu esterilla. Activa piernas, bajo vientre y crece un poquito más en Tadasana. Abre los ojos. Junta los pies delante de tu esterilla. Vamos a hacer unos saludos al sol, que ahora está muy presente. Vamos a disfrutar de un Surya Namaskar lento. Tranquilo. Y esta vez sí que vamos a volver a controlar el flujo de la respiración para sincronizar con nuestra respiración y los movimientos. Inhala aquí. Exhala manos delante del pecho. Pranamasan. Inhala. Levanta los brazos. Hacia el cielo. Si quieres puedes arquear ligeramente. Exhala. Buscamos el suelo. Puedes doblar las rodillas. Toca el suelo. Inhala. Pie derecho lejos atrás. Baja la rodilla al suelo. Mira adelante y te quedas. Y aquí vuelve una respiración natural. Abriendo el pecho. Estamos en las yemas de los dedos. Nota el estiramiento en la ingle derecha. Cuando acabes tu exhalación, inhalando nos vamos a la plancha. Y al exhalar rodillas, pecho, barbilla. Ahora. Y nos quedamos. Intenta mantener las nalgas en el aire. Si no puedes, no pasa nada. Al acabar tu exhalación ahora, inhala. Cobra. Y nos quedamos. No subas demasiado. Tenemos las costillas en el suelo para una mini cobra. Más que suficiente, vas notando el esfuerzo en tu espalda para respirar naturalmente. Cuando hay un esfuerzo físico, el músculo necesita más oxígeno. El ritmo cardíaco se acelera. Y la respiración cambia. Date cuenta de estos momentos que parecen con poco esfuerzo. Pero sí. En Bhujangasana, la cobra, tenemos la espalda trabajando fuerte. Baja bien los hombros. Codos pegados a las costillas. Inhalamos. Y al exhalar, pasas por Balasana, postura del niño, y busca tu perro boca abajo. Sin prisa. Y nos quedamos en perro boca abajo. Adho Mukha Svanasana, con las piernas dobladas o estiradas, como quieras. Presiona las manos. Relaja bien la cabeza. Y vuelve a tu respiración natural. Si notas alguna tensión en el cuello o hombros, puedes hacer una exhalación fuerte por la boca. Inhala. Exhala por la boca. Mira adelante. Intenta llevar el pie derecho entre las manos. Si no llega en un solo paso, no pasa nada. Le ayudas un poco. Bajas la rodilla derecha en el suelo. Mira adelante. Ya abres el pecho. Y ahora estamos estirando la otra ingle, el psoas. Alarga el cuello. Respira aquí. Unas respiraciones quizás más profundas, pero sin forzar. No cuentes el tiempo o la duración. Aquí huele a campo. Es muy agradable. Y juntamos los pies delante y la histerilla, dejando caer el tronco y la cabeza. Inhala. Sube. Piernas estiradas o dobladas. Junta las palmas de las manos. Crece. Abre. Quizás puedes arquear un poco. Y al exhalar directamente hacia el suelo, vamos hacia el otro lado. Manos al suelo. Uttanasana. Pie izquierdo lejos atrás. Pasas por el corredor y baja la rodilla. Abres el pecho. No nos vamos a quedar. Ya nos hemos quedado en cada lado. Y llevamos las manos bien en el suelo para pasar a la plancha y bajar rodillas. Pecho. Barbilla. Inhala. Bhujangasana. La cobra. Exhala. Pero boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Aquí sí que nos quedamos. Tres respiraciones. Inhala. Controla el flujo. Exhala por la nariz. Inhala. Exhala dos. Inhala. Exhala tres. Mira adelante. Pie izquierdo entre las manos. Si necesitas ayuda, con tu mano izquierda, baja la rodilla derecha. Abres el pecho. Y pies juntos delante de la histería. Cabeza abajo. Uttanasana. Inhala. Sube piernas estiradas o dobladas. Y extiende todo. Palmas y manos juntas. Y exhala. Pranamasana. Baja los brazos. Conecta con la respiración. Volvemos a Tadasana. Inhala aquí. Exhala. Manos delante del pecho. Inhala. Sube los brazos. Exhala. Buscamos directamente Uttanasana. Inhala. Plancha. Dos pasos atrás. Exhala. Rodillas. Pecho barbilla. Inhala. Exhala. 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 Una vez más. Inhala. Exhala hacia abajo. Inhala. Exhala. Respira aquí. Profundiza tu perro boca abajo. Si antes tenías las piernas dobladas. Intenta estirarlas un poquito más. Llevando el peso hacia atrás. Ombligo dentro. Lleva el pie derecho entre las manos. Baja la rodilla de atrás en el suelo. las dos manos en la rodilla puedes relajar a la empeina de atrás y hacemos esta versión de capyasana estamos arriba si puedes ir bajando la cadera estirando la ingle izquierda notas como se estira el swast o si no lo notas no pasa nada te aseguro que se está estirando abres el pecho y miras hacia arriba si estás en el exterior pues os puedo decir que aquí casi no hay ni una nube hay una tracita de nube hay árboles hay campos y nos quedamos aquí conectando con el entorno con este estiramiento profundo y una respiración natural vuelve a subir la cadera empuja la mano en tu muslo y nos quedamos aquí arriba puedes acercar un poquito más la rodilla de atrás y buscamos una torsión con tu mano izquierda por fuera de la rodilla mano derecha en el sacro y giramos no solo los hombros pero también el torso sin mover la cadera y miramos hacia atrás y otra vez estamos buscando una respiración natural y una conexión con cada momento con la postura los sentidos no es un trabajo tanto de introspección no analizamos ni observamos pensamientos y emociones aprovechamos que estamos de vacaciones que estamos en el exterior disfrutando del aire libre para notar también los rayos del sol contra la piel el calor el viento los distintos pájaros que van cantando el corta césped en el fondo del vecino quizás y volvemos hacia adelante apoya las dos manos en el suelo y buscamos al perro boca abajo cambiamos de lado pie izquierdo entre las manos baja la rodilla de atrás ayúdate tus dos manos para subir a capyasana y otra vez relajando el empeine de atrás baja la cadera abres el pecho y disfruta del paisaje respiraciones tranquilas quizás puedes bajar un poquito más en cada exhalación sin que tu rodilla se mueva y apoya las manos en el suelo acerca la rodilla de atrás vuelves a subir la cadera y hacemos nuestra torsión mano derecha por fuera que empuja la rodilla hacia adentro pero la rodilla resiste y no se mueve en su sitio la otra en el sacro alarga la espalda a la vertical y vamos girando vuelve a mirar hacia adelante las dos manos en el suelo nos sentamos en los talones alarga la espalda relaja los hombros puedes apoyar las manos en los muslos y nos quedamos aquí si esto es muy fuerte para ti el nivel de las rodillas o de los empeines puedes colocar unos cojines o unos bloques entre las piernas y sentarte encima para quitar esta presión en las rodillas y en los empeines abre los ojos inhala levanta los brazos y levántate en tus rodillas creciendo exhala baja los brazos a la altura de los hombros inhala aquí exhala en una línea recta vas a notar corre y piernas hacia atrás inhala vuelve exhala nos sentamos más fuerza cuando te vas hacia atrás es una línea recta en diagonal vas a notar fuerza aquí y fuerza de cuadriceps hay un trabajo muscular todo muy lento todo muy lento inhala te levantas palmas juntas exhala baja los brazos inhala hacia atrás exhala vuelve y nos sentamos cierra los ojos un momento siéntese al nivel muscular cualquier sensación que surge corja abrimos los ojos si nos sentamos hacia un lado estiramos las piernas hacia delante dobla las piernas deja los pies en el suelo de pies separados al ancho de las caderas un poquito menos y nos apoyamos encima de los muslos y dejamos caer los brazos y dejamos caer la cabeza. Y aquí volvemos a nuestra respiración natural sin control. En yoga no se trata solo de movimientos, de posturas complicadas. Aquí en esta sesión de Mindful Yoga conectamos con cada momento, los momentos de movimientos, los movimientos de activación muscular y los momentos de relajación y descanso. Aquí también están pasando cosas en tu cuerpo. La quietud no es aburrida. La quietud, hay muchos detalles que entran aquí. El estiramiento del cuello, el apoyo de los talones, los hombros que se relajan. Los sonidos siguen. Mira hacia adelante, vuelves a subir al tronco, acerca los pies hacia ti. Vamos a hacer un pequeño trabajo de Navasana, pero con las piernas cogidas por debajo. Levanta una pierna, la otra. Intenta coger tus codos o tus muñecas y te quedas. Y aquí intenta estabilizar con tu fuerza de core. Y bajamos los pies en el suelo. Quitamos los brazos y vamos a hacer lo mismo sin los brazos. Levanta una pierna, levanta la otra. Si puedes, las piernas paralelas al suelo. Y te quedas aquí sin tensión en los hombros, respirando. Baja los pies en el suelo, junta los pies y las rodillas. Vamos a girar hacia el lado derecho. Una mano en el suelo, abraza tus dos piernas en tip y twist. Inhala. Y exhala para girar y vuelve a tu respiración natural. Vuelve hacia el centro, cambia de brazo. La mano izquierda en el suelo. La mano izquierda en el suelo te ayuda a torsionar un poquito más. Alarga y gira. Vuelve hacia adelante. Mantén los pies a esta distancia y abre las rodillas, junta las plantas de los pies. Levanta ligeramente las piernas para pasar los brazos en el centro y debajo. Apoya las manos en los empenes y vuelve a relajar las piernas y las rodillas se abren. Deja caer tu cabeza, se va a redondear ligeramente la parte alta de tu espalda. Si no estás tan abajo como nosotras, no importa. Pero utiliza el propio peso de tu cuerpo para entrar en esta postura más pasiva. Sin esfuerzo, es la gravedad que te lleva hacia abajo y que abren tus caderas. Quédate un poquito más. Quédate un poquito más. Y poco a poco sube, levanta las rodillas para quitar los brazos. Y nos estiramos en el suelo, espalda, en el suelo, cabeza también. Lleva el pie derecho encima del muslo izquierdo en un 4, camina el pie izquierdo hacia afuera de la esterea y deja caer las rodillas hacia el lado derecho, estirando un lado al nivel de la cadera. Lo vas a notar. Y poco a poco vuelves al centro. En el centro, camina el pie en tu esterea, baja el pie derecho al suelo, levanta la pierna izquierda, apoya el tobillo encima del muslo derecho, camina el pie derecho hacia afuera de tu esterea y las rodillas hacia el lado izquierdo. Tienes un poquito más. Y las rodillas hacia afuera. Vuelve al centro, camina el pie hacia el interior de tu esterilla, baja el pie izquierdo, separa los pies más anchos que las caderas y deja que las rodillas se junten en el centro. Una preparación para nuestra postura de relajación, pero todavía un poquito activa con las piernas dobladas. Y a tu ritmo, cuando quieras, pues entra en tu postura de Shavasana separando los pies, estirando las piernas, los pies hacia los lados, separa los brazos del cuerpo, palmas mirando hacia arriba. Inhala profundamente. Exhala fuerte por la boca. Quédate aquí. Y respira tranquilamente, naturalmente, descansando en Shavasana. En cada exhalación intenta soltar un poquito más el cuerpo, el peso. Intentando soltar cualquier preocupación que quizás todavía esté en tu mente. Estamos disfrutando de una relajación sin objetivo. Estando en el aquí y ahora, observando cualquier sensación en el cuerpo que se relaja. La mente que se relaja. La mente que se relaja. Una bisschen coisa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias Raquel. Gracias. Muchas gracias por practicar con nosotras esta clase de Hatha Yoga Suave. Es parte de la rutina Slow Life. Si te gusta este tipo de yoga, tranquilo, te invito a descubrir mi plataforma Swanland Yoga Studio. Hay 14 días de prueba gratuita. Te dejo toda la información en la descripción. Nos vemos en la histeria. Namasté. Gracias. 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 Gracias.